Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marcelo Garzón y este video es la continuación del video anterior en el cual explicábamos cómo cambiar el fondo de pantalla Ahora vamos a configurar nuestro computador para que cambie él solo automáticamente las fotos cada lapso de tiempo que nosotros le configuremos Vamos al escritorio Muy bien, recuerden que anteriormente teníamos aquí el camaleón, que fue donde quedamos en el último video Para los que no vieron el video de cómo cambiar el fondo de pantalla una sola imagen les voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción del video o también se los voy a dejar aquí arriba Voy a hacerles un pequeño repaso de cómo cambiar el fondo de pantalla en una sola imagen para que puedan entender cómo vamos a cambiar automáticamente las imágenes acá en el computador Vamos a ir aquí en el escritorio y le vamos a dar clic derecho en una parte vacía Vamos a darle en personalizar y vamos a ir a fondo Recuerden que habíamos dicho que para cambiar el fondo simplemente en esta opción vamos a darle clic y ya nos cambia la imagen Si volvemos a darle clic al camaleón ya nos cambia de nuevo la imagen y acá en este paisaje lo cambiamos También había otra opción que era simplemente darle clic derecho y darle en la opción establecer como fondo de escritorio Esta es la parte más práctica, la podemos hacer más rápido Ahora vamos a cambiar la configuración de nuestro computador para que cambie las imágenes cada cierto lapso de tiempo Vamos a ir de nuevo a la configuración Volvemos acá a la configuración y acá donde dice fondo vamos a darle clic y vemos que aquí nos sale la opción de presentación Vamos a darle en presentación y acá nos selecciona unas imágenes que ya estaban preestablecidas Nosotros vamos a colocar las imágenes Entonces vamos a seleccionar esta opción que dice examinar Entonces vamos a seleccionar la carpeta donde hemos descargado las imágenes Vamos a darle en elegir esta carpeta Pero antes de elegir esta carpeta voy a explicarles de donde descargo yo las imágenes de alta resolución Estoy utilizando esta página web que es Pixabay en la cual nos ofrecen imágenes de alta resolución totalmente gratis Algunas también pueden ser usadas como comercialmente Pero nosotros como solamente las vamos a utilizar Solo para el fondo de pantalla no hay ningún problema Acá habíamos filtrado en la parte anterior animales exóticos Por ejemplo si yo quiero descargar una imagen de acá Por ejemplo estos dos caballos Le doy clic y aquí me aparece la opción descargar En esta opción de acá voy a descargarla en una resolución que me dé todo el fondo de pantalla Que no me quede con espacios negros Entonces vamos a seleccionar 1920x1040 y le voy a dar descargar Vamos a llenar esa carpeta de fondos de pantalla con más imágenes Vamos a guardarla Para devolvernos simplemente le damos en la flechita hacia atrás Y si queremos buscar otro tipo de imágenes simplemente borramos este Y vamos a colocar paisajes Le damos enter Y ya nos encuentra varias imágenes que podemos utilizar como fondo de pantalla Simplemente damos en descargar 1920x1080 y le damos descargar Ya tenemos varias imágenes para hacer nuestra presentación Y lo mismo en Pixabay Pixabay tiene el mismo funcionamiento Tiene un cuadro de búsqueda Pueden colocar lo que ustedes deseen Y simplemente le dan clic a la imagen Descarga gratuita Y la guardamos en la misma carpeta Muy bien, ahora que si ya tenemos varias imágenes en nuestra carpeta Vamos a darle la opción en elegir esa carpeta Vamos a darle en elegir Y miren que ya se nos empieza a cambiar las imágenes que tenemos ahí Pero aquí abajo nos dice que cambiar de imagen cada 30 minutos Vamos a darle acá en cada minuto Vamos a seguir haciendo el video tutorial para ver cuando nos cambia la imagen Y en orden aleatorio vamos a activarlo para que no nos muestre siempre el mismo orden de las imágenes Que nos salte una imagen La primera, la segunda o la última y la primera Ahí cambió la otra imagen Un minuto que acabo de pasar Vamos a seguir haciendo el tutorial Para que vean que va a cambiar automáticamente Y acá en elegir el ajuste simplemente le vamos a dejar en la opción de rellenar Muy bien amigos, vamos a esperar que cambie automáticamente la otra imagen Mientras que cambie la siguiente imagen Los invito a que vayan a mi canal Den like a este video Se suscriban Y activen la campanita para que cada vez que yo suba un video a YouTube Ustedes sean los primeros que puedan verlo Recuerden que doy tutoriales de sistemas y tecnología Y se pueden suscribir a mi canal totalmente gratis para que puedan aprender a manejar sus computadores Y a configurarlos Muy bien, como acaban de observar Aquí acaba de cambiar la imagen automáticamente Así podemos configurar nuestro computador para que cambie las imágenes automáticamente Sin necesidad de ir a la configuración Ni tampoco darle click a la imagen y establecerla como fondo de pantalla Muy bien amigos, espero que les haya gustado el video tutorial Así van a tener unos fondos de pantalla más dinámicos Para que no tengan que estar cambiándolos a toda hora Recuerden amigos que les hablo Marcelo Garzón En mi canal doy tutoriales de tecnología, computación y sistemas Para que aprendan totalmente gratis Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial Hasta siempre